Música Bueno, mi nombre es Enrique Alfredo Díaz Mendoza, soy licenciado en Educación Física, aquí laborando en la Institución Soberana de Guardia Militar de Malta. Bueno, el estudiar la carrera docente me llamó la atención porque me gusta enseñar, me gusta mucho los chicos conversar con ellos, apoyarlos, los trato como si fueran mis hijos y no me dicen profesora, mami, me dicen, ¿no? En el contorno nuestro hubo problemas de flandillaje, entonces los niños llegaban a mi oficina para poder yo, supuestamente dar sanción, y así empezamos a entablar un diálogo amical con los chicos y veníamos ahí a los chicos que tenían esa afinidad al deporte, entonces acá tenemos esto. Y el profesor de Educación Física dice, bueno, podemos hacer un equipo de fútbol, salir a competir, campeonamos y eso vamos a poder vender como imagen de colegio, ¿no? Un grupo de maestros como los que hemos trabajado en esta propuesta de las buenas prácticas, ¿no? Lo que es los maltinos presionados, y maltinos a razón del malta corazón y todo eso de la emoción que se vive, la euforia de los padres. Empecé mandando oficios al Instituto Perúano del Deporte para que me apoye y gracias a Dios me facilitó un técnico deportivo. Y desde ahí los chicos empezaron a, pues, ha sido como una fiebre del deporte, ¿no? Empezaron y los chicos mismos de pequeños empezaban a buscar clubes. Acá hemos fuimos semilleros prácticamente. Para que tú compitas, tienes que mejorar en las clases. Y si tú mejoras, tú vas a hacer un convocado más. Ya cuando escuchaban los convocados, pareciera que hubieran recibido un gran premio. Y empezamos a difundir todos los logros por el Facebook. Y los chicos, pues, se iban emocionando cuando miraban las fotos que nosotros tomábamos, ¿no? Hemos logrado de esa manera, aliados, este... Nos han colaborado cuando se ha desarrollado la práctica, ¿no? De los estudiantes. Personalmente, satisfecho, contento, pero hay mucho todavía para hacerlo. Haber, este... Rescatar a los chicos de lo que estaban practicando lo malo a lo bueno. Los chicos estén saliendo de repente de ese problema, ¿no? Y que también cambien de actitud, porque se les ha elevado el autoestima. Estamos para servir a la comunidad y creo que vamos, de a poquito a poquito, vamos avanzando, ¿no?